Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este PvP temporada 2. Esta vez sí, se está grabando desde el principio, comprobado. Es que no sé por qué no lo miré, porque no ves, te aparece la pantallita de que estás grabando y el tiempo que llevas y todo. Y bueno, eso es de cuando me has explotado Creeper, que he puesto ahí esa escalera. A ver si alguien se la encuentra y dice, eh, una escalera. Este creo que es el episodio número 32. Hemos quedado que en el 34 hay una pelea épica en 0-0. Que me da a mí y la va a ganar Caspio, porque va a ir chetado hasta los ojos por la manzana de bloques. Y en el 35 pues vamos a enseñarnos cosas, a dar opiniones, etc. Así que esto le queda poquísimo. Es que nos queremos ya poner a hacer otras cosas. Y también el tiempo pues ya no tenemos tanto tiempo todos. A ver. ¿Dónde estoy ahora mismo? Me voy a ir hacia el 0-0. Ya hemos quedado que si uno mata a otro vamos a devolvernos las cosas. Para no... Para que nadie tenga una batalla final, en plan... Estoy en la mierda, no tengo nada. A ver. Me voy a ir hacia el 0-0. Uy, un amigo Creeper. Y activé X. Se me está yendo la pinza. Debería estar yendo para allá. A ver si con un poco de suerte voy a pasar por la zona esa que pienso yo. Ahora... Esto no me ha petado a mí, ¿eh? Pocos Creepers me han petado en esta serie. Pocos. Uy, ese... Ese hueso ahí era muy sospechoso. Aunque igual ha sido... No, ha sido cuando yo he matado al... Esqueleto. Que lo he lanzado encima del árbol. LOL. Le digo a Caspio, durante la pausa. Que Caspio, ¿qué tal la exploración subacuática? Y me dice, me has seguido, cabronazo. No. No te he seguido. Te has delatado tú solo. Pero estoy seguro que no debe haber ido. Porque si parte del templo queda fuera, un guardián de estos que te mete fatiga de picar, queda fuera. Así que no te vas a poder llevar nada realmente. No vas a poder picar el bloque de oro. Hola, Cerdete. Vale. Bosque de flores. No me tengo entidades normales, así que... No me preocupa demasiado. Igualmente voy a pasarme por allí. Por si interceptara alguien en la zona. A ver, un momento. Velocidad, cuerpo ignífugo, fuerza. Bueno. Me gustaría saber dónde está la catarata aquella. Pues va, una bruja. Pues por lo visto, a Unai también le ha pasado. Pero no sé si ha sido peor. Le dio a iniciar previsualización en vez de empezar la grabación. Por lo tanto, él sí que veía como que había algo en el OBS. Pero era previsualización, no era grabación. Así que... Y lo malo es que yo me di cuenta al minuto 7 y él al minuto 17. Con 3 minutos de vídeo. Y creo que al final no ha llegado a grabar. Ese episodio. Lo bueno es que nadie murió. No hubo ninguna pelea. Afortunadamente. Ostras, tío. Yo pensaba... Estaba... Sí que es grande este bosque, ¿no? Es como... Enorme. Esto es como rato también. Aunque puede haber sido un Enderman. Es que las explosiones de los Creeper, al final, siempre acaban con un bloque así hacia abajo. Pero eso no podría ser una explosión de Creeper. Vale, estoy muy cerca ya, ¿eh? Positive no. Negative Z. Y me conviene mucho moverme un poquito por la Z. Madre mía. ¿Por qué me bajé de esas Strim Heals? Y debería haber destruido mi cama. Que otra vez no lo he hecho. Vale, vamos a ir con mucho cuidado ahora. Hola, araña. ¿Qué tal estás? Anda, tira. Y sé que está todo el mundo en modo... Búsqueda ahora mismo. Así que... Ojo. Ahí está el búsqueda de flores. Vamos para allá. Vale. Estoy dando cuenta y no llevo... El inventario lo mejor posible. Esto debería ser una manzana. Y esto... Así mejor. Para no tropezarme con el Ender Pearl. Ahí está la casa. Ahí al fondo. O la torre. No sé cuál de las dos es. No, eso solamente es una montaña. Vale, estoy cerca pero no tanto. Vamos para allá. Hola, Esquereto. ¿Qué tal? Vale, ahí es donde está aquella zona sospechosa. No estalles, que me delatas. Vale, aquí no parece que haya nada. Sí, todo igual como siempre. Seguro que al final, cuando vea los episodios de todos, nadie ni siquiera ha pasado por esta zona. Y yo aquí, comiéndome el coco. Sí, pero igual. Vale, ya estamos cerca. Creo que no voy a volverme a encontrar con Caspio ahora, tío. Sería un gran desastre, chicos, encontrarme con Caspio ahora. Porque sigue teniendo manzanas de bloques. Y yo no. Vamos a subirse a ese árbol. A ver, es de al lado de 0-0, pero... Ahora todavía no me ubico. ¿En serio que todavía no me ubico? Antes vi el portal al Nether. La otra vez que me acerqué por aquí. Pero anda que no hace. A ver, un momento. Voy a abrir lo de las... ...coordenadas. 106. Vale, es que me falta moverme más por la positive X. Hay que ir para allá. Sphinx. Lo he visto, ¿eh? ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es uno de mis perros aquí abajo sentado? ¡Hola! Oye, ¿qué estabas con mis perros? Eh, Sphinx. ¿Qué pasa? ¡Ahí sí, yo! ¡Ostras! Uno ya ha sido asesinado por... ...Jesutron usando magia. He visto por aquí un cheto de diamante. Y ponías Sphinx. Pues yo solamente tengo dos partes de diamante. No sé tú. No sé, yo he visto algo de diamante y me he quedado mal. Oye, ¿dónde está el... El spawn. ¿Dónde está el spawn? Está en 110-260. 110-260, vale. Está por ahí Jesús. Se va a reventar la cara. Seguramente. Yo me estoy en la mi casa a encantarme las botas y eso. Pues haces bien. Pues ando magia. ¡Me cago en la leche! Es que creo que Jesús... Sus botas de diamante estaban medio rotas y... O sea, rompieron en mi combate último de tú. O algo. Y las mías, pues... Se las quedó. Las combino. Para reparar. Pero vamos que me parece correcto. Madre mía. ¡Sando magia, tío! Ahora Jesús Tron usando pociones. Me ha vuelto hasta la espada de diamante. O mejor pillarlo, vamos. No sé, a mí... A mí Caspi me ha devuelto la totalidad de las cosas. No cogió casi nada. ¡Te veo Jesús! ¡Ostras, tío! Tengo que llegar ya. Tengo que llegar ya. Pues yo me voy. Yo me voy de ahí, pero vamos. A mí no van a ver el spawn. Ni que te digo. Yo estoy yendo. Es que siempre que voy a spawn digo... Todas veces que he ido a spawn digo... Venga, vamos a intentar llegar sin que Jesús me vea. Y es imposible. Yo a Jesús aún no lo he visto. Yo todas las veces que me acerco a spawn, Jesús. Ah, Marte. Es que eso te veo. Es que es muy fácil verte. Si es que él tiene y se esconde. ¿Por qué? Porque hay que luchar. Sí. No, ya voy a hacer eso. Me voy a ir a montar a casa. Voy a engatarme las botas. Oye, pero la torre. Es buena idea meterse en la torre. Sí y no. ¿Con empuje es buena idea? Hombre, con empuje... A veces que me suban con un underpin es bastante fácil defenderse. Y si tienes un arco bueno es bastante fácil de ahí arriba defenderse un ataque. Yo me pongo demasiado en el pvp. No creo que le dé muchas veces con el arco, la verdad. Así como en pvp, bueno, el arco va bien, pues en pvp no me va tan bien. Sobre todo grabando. Si tuvieses solo ahí en plan concentrado, sin hablar ni nada, sin estar pendiente y tanto, pues sería diferente. Es que estoy incluso por llevarme la mesa de encantamientos y las librerías de casa. ¿Y ponerlas en un sitio cercano allí? Sí, o ponerlas a la vista, ¿sabes? Total. ¡Ostras, tío! Estarán en el mismo TS, casi, Jesús. Claro, porque estarán ahí diciendo, vamos a reventarnos la cara, ¿cómo lo hacemos? Ah, sí. Sí, Jesús. Mira, hace dos minutos antes que tú entrases, Jesús estaba en mi TS. Ah, sí, ¿eh? Sí, que yo estaba por ahí. Yo iba a la spawn a colocar mi calavera de Wither. Ah, veo el spawn. Date cuidado. Ah, sí. Joder, tío. Estoy en la torre. Yo esa torre me ha traído muy malos recuerdos. De hecho, te puedes tirar el agua hacia la zona del pantano, pero tienes que coger carrería y saltar bien, porque si no te vas a estoñar contra la montaña de una forma muy épica. Me da bastante cosa quedarme aquí arriba. Si alguien viene con un arco de empuje, me va a meter una piña. Pues no te quedes arriba. Casi, con tu espada de horrorista. Eso lo puse yo. Sí, sí, sí lo sé. Yo no tengo ninguna espada de horror. De hecho, no tengo ninguna espada de horror. Voy a hacer una visita ahí un poquito troll al otro TS, al de Caspio. El de Caspio Jesús, básicamente. Ok. Os veo. Yo me voy a hacer. Hola. Hola. Vale, ahí te he dejado tus cosas. Estás en la de la lava, más o menos. Un poquito. Sí. Hace un momento no estaba por aquí Caspio. ¿Estáis juntos? Sí, yo me he ido un momento a hablar con Caspio. ¿Y dónde están mis cosas? ¿Has dicho Jesús? Ahí va. ¿Habéis peleado? ¿Dónde? Ah, vale. ¿Dónde? Detrás, detrás. Detrás, más atrás. Ahí. Aquí. Es que no puedo correr. No sé qué más cosas hacer. ¿Queréis comida? Oye. No sé. Yo tenía chuletita. Si me acerco al spawn y dejo un cofre para en plan... Si morimos ahí hay una pelea. Dejar las cosas dentro y no tener que ir. Gracias. ¿Sabéis lo que quería decir? ¿Que si te atacamos o...? Exactamente. Yo es que me acercaría. ¿Aquí que has que lo ataquemos? No, que digo que me voy a acercar. Que me voy a acercar el spawn y voy a dejar ahí un cofre doble para que si alguien muere en esa zona pueda dejar las cosas. Vale. Si quieres ver, sí. Sí, pero... ¿Sabéis lo que está miedo, guapo? Pero no me matas, ¿no? No, no, creo que no. Yo sí, yo sí. Yo sí te mato, ¿vale? Pero no te preocupes. Sí, sí, sí. Yo voy a ir a mi casa que... Pues estoy en el spawn ahora mismo. Joder, has empezado a tirar salidas. ¡Una, no, no! No digan nada, no digan nada, no digan nada. Vale, vale. No quiero que sepan como... Vale, vale, vale. Yo me caí. Solo he dicho que han llovido partículas y ya está. Sí, sí, eso sí. Eran partículas de manzana de bloques. ¿Te la has tomado la manzana de bloques? Sí. ¿A luchar conmigo? Sí, 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 la he tomado. Pero que no... O sea, la movida ha sido que me has tirado... Bueno, ya está. Sí, déjamelo eso. Que ya has tirado. Ya lo verás, lo que ha pasado. Vale. Vale, he dejado el cofre en posición. Muy bien. Ya te vas, ¿no? Sí. O te quedas... Vale. ¡Eh! ¡Caspio! ¡Sí, hombre! ¿Estás campeón? ¡No! Encima de un árbol. ¡Qué encima de un árbol es un hay! ¡Soy yo! El que está saltando. ¿Dónde estoy? Yo soy tonto. ¡Uy, muñeco de nieve! Te voy a aprovechar. ¡No, no, no! Ni se te ocurra, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Yo lo grabo aquí. Primero por eso. Pues mira, acercaros, acercaros al muñeco de nieve en un momento. Pero sin matarlo, ¿eh? Acercarse. Vale. Venga, va. ¿Me vas a matar, Tornak? ¡No! Oye, le he dado... Le he puesto... ¡Ah, sí! Le he puesto un poco de calorcito, mira. ¡Anda! ¿Ves? Le he puesto ahí un... Para que no pase frío. Mierda, ¿por qué no hay bloques aquí? Se ve que le ha puesto la va ahí, ¿te imaginas? No, una. Bueno. Oye. Tornak. ¡Anda! ¡Las cabezas son huecas! Sí. Sí. Son chupi huecas. Me da ni idea. Oye, ¿qué estáis haciendo vosotros dos juntitos? No, no, tres. Tres, tres. Pero, pero, pero vamos a ver que estáis de cachondeo o... Ahora, yo me voy. Yo también. Hasta luego. Tira, tira de ahí, tira de ahí. Que no vean un mes. Este no lo está viendo, ¿sabes? Este no se ha visto en el spawn al lado del muñeco de nieve. Sí. Y el muñeco de nieve. Ehm, aprovecho para decirte, Caspio, que he dejado un cofre doble en el spawn. En plan, si matas a alguien, pues para dejar sus cosas ahí. Yo imagino que viene este y lo roba todo. Ehm, yo he dejado algunas chucherías dentro. Yo he dejado unas chucherías dentro, si alguien las quiere. Menos mal que el pobre no está viendo TS, si no lo estaría diciendo que hace estos cuatro juntos en el mismo TS. Ya ves. Vale, yo voy a volver a... Bueno. Es el único malo de... Venga. Bueno, ahí ya puedo matarte. De, 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 sí. ¿Eh? Que no se hemos ido los dos hacia el mismo lado. ¿Estás aquí a lo mío? Sí, sí. ¿Estás aquí abajo? Debajo del árbol. ¿Debajo? ¡Míralo! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Esto es... Me dice el campero. Cuidado, cuidado. Unir por la banda. Va, unir por la banda. Jorge se defiende. Jorge huye para dejar. Pero... Tío, pero no va. ¿Dónde estás, tío? Yo me lo imagino. ¿Sabes dónde me lo imagino? No lo sé. Un árbol así escondidico. Pues... En un árbol estoy. Pero a saber cuál. ¿Cómo va para ponerme a buscar? Yo me largo. No, no, caliente, caliente. No, no. Frío, frío, frío. Te sale jajando. Nah, me piro. Nos está trolleando. Está quedando en la zona que está. Si nos veían en spawn. A, mira. Eh, cuidado, cuidado. Es fin por las cabezas. Es fin por las cabezas. ¡Uh! ¿Qué dices? No, sí, sí. Míralo, míralo. Venga, no, jodas. Cuidado. 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 Por la espalda, por la espalda. Pero nos está trolleando, tío. Sí, sí, ya. Pero si Braille no está... Bueno, ahí no está en las cabezas, ya. Se ha ido. Quiero muñeco. Yo te veo. ¿A quién? Sí. A ti. Pero tienes que ver a Caspio, no a mí. Bueno, ya puedo dispararle a Manolito, ¿verdad? ¡No! Oye, ¿quién es ese full-aidón? ¿No es el al lado de las cabezas? Es un diamante. ¡Ah, Jesús! ¿Tú? ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, 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 jodas. Voy a mí que ya no soy, ¿eh? Ay, madre mía. Oye, si vamos a estar así todos hablando, si nos metemos en el canal de Sphinx. El pobre lo tenemos margen. Sí. Venga, vamos para el canal de Sphinx. Venga. ¡Ah! ¡Invasión! ¡Hola! ¡Buenos días! Vale, ya está. Pero ¿y esto qué? ¿Esto qué? Estamos por ahí. Vamos a ver, hace falta pagar 5 euros para invadirme... ¿Y para invadir tu casa? ¡Ay! ¡Pero hombre, pero hombre, pero hombre! ¿Invadir mi casa? Ah, dice para invadir en su casa y encima está en su casa, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué dices? Estoy en tu casa realmente. ¡Uh! O es perdido, no sé. Creo que han ido todos detalles. ¿Por qué? Unai, ¿qué mal me ha venido? No sé, yo estaba siguiendo un poco así a Unai para que me llevara hasta Hesotron, pero no ha habido mucha suerte. Quiero malo, ¿cómo se nota? ¿Dónde ha estado luchando Hesotron? ¿Está todo lleno de piedra por el sur? Sí. Si sigo el camino, ¿me lleva a algún sitio rico? A la casa de Sphinx. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Pero casa de mentira. A la casa del spawn. A mi casa secreta, supera, petejo. Ah. Eh, ¿por qué íbamos por aquí? Vale, por la dirección que ha tomado Unai, él no está en el bosque de flores. Él está por el pantalón. ¡Hijo de puta! ¿Qué cabrón es que estás ahí, fijo? Estás ahí. Mira, la flecha va de ahí, capullo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy para allá. Tengo que hacer una venganza. ¿Dónde me has visto antes? Está fijo en un puto Lillipad invisible. Como siempre. Como siempre. Como siempre, tío. Es que además, mira de dónde coño ha venido la flecha. ¿Qué? No tengo una fe. ¿Qué, güey? Hasta yo invisible, que no sabéis, ve que no lo... Ya, 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 ya. Mira. Mira como no estoy invisible. Mira, ¿me ves? Aquí, más para adelante. No me ve, pues... Nada. Oye, ¿dónde estoy yo? Vale, te estoy un poco más hacia positiva. ¡Uy, qué pereza! ¡Maldita sea! Déjame tranquilo. ¿Qué pereza de qué? Tiene que hacer más de todas las cosas. Sí, sí. Todas las cosas, dice. ¿Todas las cosas, dice? ¿Cuántas veces te ha tenido que hacer la armadura de diamante? No, 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 esa no. Tiene que me la mandaste, ¿sí? Esas te vinieron hechas. Oh, mierda. Ay. Yo creo que necesitaría, no sé. Si combino hasta con esto, me da... Pues te ha un enorme gigante. Va, que ca... Te ha un ahí, te persigue un deslaying gigante. ¿A todo esto? ¿Y tú, que es el dron, ¿dónde estás? Es que de repente estoy todo tranquilo y de repente me mete... O sea, veo una flecha de fuego, ¿sabes? Hostia, ¿pero qué es esto? No hay bichos aquí ni nada. Yo estoy rearmándome, yo no digo más. ¡Ostras! Se está rearmando. Ojo, ojo. Se está rearmando con mano. Porque un ahí me ha dejado un poco... Madre mía. ¿Qué dices? Ha estado a punto de matarme, ¿eh? Un ahí está a puntito, ¿eh? Pero a puntito. Me ha pillado un poco de presa. Todo el mundo está a punto de matarte, pero no te matan. Sí, sí, sí. Que somos unos packages. Ya vendrá alguien que... Yo, yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a morir. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar Jorge. Es que yo sé que voy a matar. Yo creo que sí. Igual te mata Caspio. Ese que más ganas te tiene. O Caspio, sí, sí. O Caspio. Ese que más ganas te tiene. Caspio cuando me mate, me hace corte de manga a la pantalla. Oye, ¿habéis ampliado la casa esta de suelo de nether? Ahora que me estoy dando cuenta. ¿La casa de suelo de nether? Ahora voy a hacer una de... Estoy haciendo un poco de campero. En plan Caspio en un árbol. ¡Ah! Quiero descubrir. Quiero descubrir si alguien de verdad vive aquí. Es que no me puedo llevar tanta cosa de inventario. Una casa de bruja. Lo que tengo un mogollón de ganas es de ver la puta casa de flores, ¿sabes? ¿Quieres ver la zona que pienso que hay alguien? Sí. Ya sé que tú no eres. Ya habéis estado hacia un diva. Hola, hola, hola. Yo voy a traer detalle un rato, pero nada, nada. ¿Eh? ¿Detrás mío? No, no. He dicho en plan André. Ah. Detrás mío, imposible. Porque no puedes... Bueno, puedes estar detrás de mí. Yo estando parado, pero... Pólvora. Aquí. ¿Qué demonio? Yo quiero ver esa. El bosque de flores ese que decís. Que se supone... Ah, pues mira. Vente las cabezas y te lo enseño. ¿En serio? Sí. Vale, voy. Pero a ver, ¿esto es que hay PvP o...? Esto es PvP o... Es que esto es... Sí, sí. Pero yo llevo intrigado toda la maldita serie. ¿Por qué demonios...? Es que soy retrasado. ¿Por qué dejo la red? Seguro que después, cuando podamos ver los de los demás, igual hoy, ¿quién sabe? Eh, a todo esto, a tiempo. Ah, ya. Sí, ya. Ha sido un episodio haciendo... Se me hace raro que no lo escribas en el chat. Ha sido un episodio raro haciendo nada. Pero activo. Tiempo. Ah, sí. Perfecto. ¡Oh, ha vuelto un poquito de nieve! Creo que es tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Oye, oye. Bueno, por favor. Oye, menos con Manolito. Y hasta otra. Adiós. Bueno. Like favorito. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. No veis los vídeos de esta gente que son mala gente. Ajá. No veis los vídeos de esta gente que son mala gente que son mala gente que sonala 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 gente.